De conformidad con lo establecido en el artículo 16 de la Ley 3.001 de 3 de julio del Gobierno y la Administración de la Comunidad de Castilla y León, la Junta de Castilla y León, a propuesta del Consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión de 18 de julio de 2019, adopta el siguiente acuerdo. Nombrar secretario general de la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior a don José Miguel García García. Valladolid, 18 de julio de 2019. El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. El consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Ingea Arisqueta. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de secretario general de la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Castilla y León como norma institucional básica de la comunidad. Muy buenos días, querido vicepresidente y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior. Querido consejero de Economía y Hacienda, querido nuevo secretario general de la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior. Miembros también de las Cortes de Castilla y León, secretaria de la Mesa, compañeros, amigos, personas vinculadas a esta consejería de Presidencia, que en esta nueva etapa se va a dividir en dos partes, como yo creo que de todos es conocido. Simplemente unas muy breves palabras para presentarme inicialmente. Soy Ángel Ibáñez, el nuevo consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León. Tuvimos la posibilidad el otro día de tomar posesión, probablemente la mayoría lo habéis conocido. Y se inicia una nueva etapa en esta consejería, que se divide en esas dos partes, una de ellas dirigida por el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, y en la que, evidentemente, como todos tiempos nuevos que hay, habrá novedades, indudablemente. Pero yo lo que quiero hacer es poner en valor el magnífico trabajo que, en cualquier caso, han desarrollado todas las personas que, con el rango de alto cargo, han estado dirigiendo magníficamente esta consejería de Presidencia durante los últimos años, durante las últimas legislaturas, y, por supuesto, agradecer y valorar todo ese trabajo que han venido desarrollando. Inevitablemente, las novedades harán que haya personas que cambien en su destino, en su puesto de trabajo, y, por ello, quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento para esas personas. Y, por supuesto, ponerme a disposición de todo el personal de la consejería de Presidencia, también con la mejor de las intenciones de dejar el pabellón alto. Yo siempre suelo decir que trato de estar a la altura de las responsabilidades que se nos otorga, y, encima, como dispongo de una altura bastante notable, pues es un reto, sin duda, apasionante. Estoy convencido de que todas las personas que estáis aquí, vinculadas a la consejería, vais a ayudarnos mucho, tanto al vicepresidente como a mí mismo. El primero de ellos que se pone ya manos a la obra es José Miguel, que estoy convencido que, además, como gran conocedor de la Administración, lo va a hacer fenomenalmente. Y, en las próximas fechas, cuando todo este tumulto de momentos tan importantes y tan interesantes que estamos viviendo se vaya calmando, tendremos posibilidad, seguro, de compartir buenos momentos. Nada más. Gracias a todos por el apoyo, la profesionalidad que, sin duda, vais a seguir poniendo al servicio de esta consejería, de la Junta de Castilla y León, para que la acción sea buena para los castellanos y leoneses. Muchas gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Francisco Igea, soy el vicepresidente y consejero de esta consejería de la que no diré el nombre para no volver a equivocarme. Y lo primero que quería deciros a todos, especialmente a los trabajadores públicos de esta consejería, es daros las gracias. Daros las gracias no solo por estar hoy aquí, sino por el trabajo que hacéis cada día para atender a los ciudadanos de Castilla y León. Quiero que, en este nuevo tiempo que empieza, dejemos algunas cosas claras. El otro día lo comentaba con el personal que está en la vicepresidencia. Nosotros tendremos un orden para atender las cosas, que yo siempre digo que es el orden que dice mi madre, que primero son las personas, después son los animales, después son las plantas y después son las cosas. Nosotros queremos que esta sea una consejería abierta, que atienda a todo el mundo. Y lo primero son las personas. Y las personas son las personas que tienen problemas, las personas que tienen dificultades, las personas que representan a personas que tienen problemas y no las personas que traen problemas. Queremos que esta consejería sea abierta, sea transparente, como dice su nombre, pero sobre todo que esté orientada al servicio de los ciudadanos, como siempre ha estado. Si algo ha empañado, probablemente, la imagen que algunos tienen de la Junta de Castilla y León, es sin duda nuestra actuación, la actuación de los políticos, la gente que representamos a la política en la comunidad. Y es una de las cosas que queremos que cambien. Otra de las cosas que queremos que cambien, y quiero decirlo desde el primer momento, nosotros, en el acuerdo y en nuestro programa político teníamos una máxima que se va a llevar a cabo, nosotros no vamos a pedirle a nadie que sea de un partido o de otro, o que muestre una lealtad o que muestre otra. Nosotros, de director general para abajo, todo el mundo se va a quedar donde está. Y nosotros lo que creemos es, y creemos firmemente, en la evaluación del desempeño, en la profesionalidad de la Administración Pública, en la profesionalidad de los trabajadores públicos. No nos importa ni de dónde vienes, ni qué opinas, nos importa cuál es el resultado, cuál es el rendimiento. Y ser capaces de orientar la labor de la consejería, del Gobierno total de la Junta, hacia el servicio a los ciudadanos. Eso es lo que nos importa. Así lo dijimos en la campaña, así lo vamos a mantener a partir de hoy en esta consejería. Quería deciros que sé que son tiempos difíciles, que a veces es difícil adaptarse a un nuevo equipo, adaptarse a una nueva situación, a una nueva también estructura y a un Gobierno conjunto. Y, por lo tanto, os pido paciencia. Paciencia con nosotros. Somos nuevos, tardaremos en entender las cosas, nos equivocaremos, haremos muchas cosas mal. Pero, bueno, dejarnos, ya no digo 100 días, pero dejarnos por lo menos 30 días para situarnos y poder emprender este nuevo camino. Hay un proyecto de Gobierno, hay 100 medidas aprobadas, hay 100 medidas que incluyen medidas de regeneración, de cambio, que están a disposición de todos vosotros. Ese es nuestro esquema de trabajo, ese es nuestro mapa, ese es donde nos vamos a mover. Nos vamos a mover intentando que la Junta de Castilla y León y que esta consejería den un cambio y un cambio sustancial hacia la transparencia, la agilidad y el servicio a los ciudadanos. Nada de lo que hagamos servirá de nada si los ciudadanos no perciben el cambio. Yo lo he dicho muchas veces durante la campaña y quiero decirlo hoy, nosotros no hacemos política sanitaria para los sanitarios, no hacemos política educativa para los profesores, no hacemos política de administración pública para los funcionarios. Todas las políticas que hacemos son para los ciudadanos. Ese es el objeto de nuestra política. El objeto de nuestra política son los ciudadanos. Para eso sois imprescindibles, para eso es imprescindible que la gente se sienta reconocida, para eso es imprescindible que los funcionarios sientan que su trabajo es valorado. Sois imprescindibles, pero el objeto de toda nuestra política son los ciudadanos, la gente que nos necesita, la gente que necesita de la administración para solucionar sus problemas, para prosperar, para una ayuda, para lo que sea. Esos son los objetos de nuestra política. Sé que todos vosotros sois conscientes de la importancia de vuestro trabajo y quiero que sepáis que todos nosotros somos conscientes de la importancia de vuestro trabajo. Esta comunidad no funcionaría sin vosotros. La gente que necesita la administración pública no hallaría solucionar sus problemas si no fuera gracias a vosotros. Por eso quiero daros las gracias y no daros más el peñazo que va a empezar a hacer calor y deciros que, bueno, a lo largo de estas semanas nos iremos viendo, nos iremos conociendo y que espero que dentro de cuatro años digáis, bueno, pues tampoco eran tan malos. Con eso me voy a conformar. Muchas gracias. Aplausos